¿Qué pasa si alguien o unos cuantos quieren que los dejen impunes y a cambio ellos le van a dar al gobierno tranquilidad? ¿Qué pasa si alguien o unos cuantos quieren que los dejen? Lo que se está exigiendo es una mejora salarial, un deceso o digamos que el precio de los combustibles se dé a la baja y a su vez también el tema de la canasta básica y los precios. De esas peticiones, la que tiene que ver con los combustibles y que bajen de precio es un asunto un poco difícil, por no decir imposible. Ahora, quiero que examinemos esto en términos políticos, porque si es como pinta, la cosa se está poniendo color de hormigas y ya el enfrentamiento entre el gobierno y la oposición está tomando otro matiz. Una cosa es que la oposición agarre y ponga en fila a todos los elementos que van a defender los intereses de los que ya no están y que refutan, debatan de cara a las ideas de lo que dice el gobierno. Por ejemplo, si supuestamente se van a bajar los aranceles para traer productos bajo la premisa de que eso va a beneficiar a la población, entonces viene la oposición y dice que eso está mal hecho, porque eso va a afectar a los productores agrícolas locales. Bueno, bien, ahí ya tenemos un debate, tenemos una confrontación de ideas, pero señores, lo que está pasando en Santiago no es un asunto de reivindicaciones sociales, porque número uno, no es verdad que un padre de familia que tiene que velar, que tiene que estar ahí por su esposa y sus hijos, se va a lanzar a las calles a quemar gomas, a exponerse a una bala perdida, o a cualquier otra cosa que comprometa su integridad física. Esas protestas no tienen absolutamente nada de sociales. Y vamos a comenzar por ahí, para entonces ponerle nombre y apellido a quien le prendió fuego a Santiago. Porque lo primero es que inmediatamente se da el asunto, ya usted comienza a ver reportes de saqueo. Ahí vi una noticia, aunque yo tengo reportes directos, pero vi una noticia de un saqueo de mercancías de un negocio por valor de dos millones de pesos. Conciencia cívica, dame tu opinión sobre este tema de Santiago. Mira, básicamente es lo que yo he planteado en otras ideas, en otras ocasiones, que una cosa es una protesta y otra cosa es un acto de delincuencia. Realmente no tiene nada que ver una cosa con la otra. Existe una errónea percepción de que si no hacemos desorden, no llamamos la atención. Y eso no necesariamente tiene que ser así. Existen los mecanismos, existen las formas de cómo usted hacer una propuesta, de una reivindicación sobre un servicio o si usted quiere que las autoridades tomen en cuenta alguna deficiencia que puede existir en un servicio que se brinde o haya una situación dada con la comunidad. Entonces, un delincuente que se tira a las calles a romper vidrios a vehículos, a saquear, a robar, que tira basura a la calle, que obstaculiza el tránsito, nada de esto tiene que ver con lo que es el derecho a la protesta. Yo no sé si usted piensa que esas protestas son manifestaciones genuinas. Yo no lo veo así. En particular, estoy seguro de que es un asunto político. Miren cómo sale Abel Martínez queriendo capitalizar eso y dice que es un error combatir a la gente hambrienta, haciendo alusión al tema de que la canasta básica se encuentra a un nivel inaccesible para la gente, pero está capitalizando políticamente el tema. No ha sido el gobierno quien ha encendido esa chispa. Cuando digo que no la ha encendido, me refiero a la responsabilidad en una operación de falsa bandera. Agitar Santiago para luego salir diciendo que la oposición está detrás de eso, porque eso cuestionaría el sentido de la autoridad de Luis Abinader y sería una jugada muy arriesgada. Por lo tanto, descarto al gobierno como que esté detrás de eso. Alguien en la oposición está detrás. No necesariamente tiene que ser Danilo Medina, no, o una persona X en la fuerza del pueblo. Puede ser cualquier elemento que quiera pescar en río revuelto. Así de simple. De lo que sí tenemos que estar seguros es que esto que está ocurriendo en Santiago, como no se trata de una manifestación social genuina, sino más bien de algo orquestado, hay dos o tres personas en la oposición que están dispuestas a enfrentar al gobierno de tú a tú, por lo visto. ¿Dónde están mis sospechosos habituales? Vamos a ver en el grupo de figuras del pasado gobierno que están bajo arresto. Vamos a ver entre figuras que aún faltan por pasar por un proceso similar y vamos a sumar ambos grupos. Aquí, según mi olfato, lo que se está dando es un asunto de tranquilidad por impunidad. Oigan lo que estoy diciendo. Se están agitando las aguas. En este caso, en las calles de Santiago, aunque lo que hay allí es fuego y no agua, porque se está tratando de llevar este asunto a un terreno en donde se propicie un intercambio. Repito, tranquilidad por impunidad. Así es como yo lo veo. Pero alguien o unos cuantos quieren que los dejen impunes y a cambio ellos le van a dar al gobierno tranquilidad. Yo no voy de manera irresponsable a señalar un nombre. Ahora, dos cosas me quedan claras. El gobierno no está armando protestas para tirársela luego la autoría a algún elemento de la oposición. Pero a su vez, esas protestas no son manifestaciones genuinas de indignación de la gente, por lo que dije al principio. Entonces, despejadas ambas variables, el sospechoso está en la oposición sí o sí. Y el único elemento ahora mismo o grupo que está sangrando por la herida es el grupo de personalidades que está pasando por procesos judiciales teniendo como blanco el tema de la corrupción. En ese grupo podemos precisar unos cuantos sospechosos que están queriendo llevar al gobierno al ámbito de impunidad por tranquilidad. Madre dominicana, escucha lo que tiene el Agarra 4 del Lote Don para ti a partir de este 18 de abril. O sea que ya arrancó. Es un sorteo que se da a través de los boletos del Agarra 4 que participan, ganes o pierdas, no votes tu boleto. Participan con un código que sale al final de cada uno de ellos para que todos los domingos del mes de mayo desde el primero hasta el 29 participes para ganar un millón de pesos. Ese es el regalo especial que tiene el Agarra 4 del Lote Don para ti, madre dominicana. Los hijos también pueden, digamos, jugar, tener su ticket, guardarlo y participar para que en caso de le den esa agradable sorpresa a su madre. Una información importante o dato importante es que cada domingo sí o sí una madre dominicana se lleva ese millón. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta del lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y abriendo sus puertas en Puerto Plata. Farmacia Medicar GBC la farmacia de nosotros los dominicanos. Energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida con 25 años de garantía gracias a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser Solar llama o escribe al número que ves en pantalla ahora mismo y descubre la forma más armoniosa de cara al medio ambiente de tu tener energía de manera ininterrumpida gracias a Ser Solar. la empresa dominicana que se expande en toda América Latina. Esa jipeta que ves en pantalla ahora mismo esa Mercedes-Benz año 2015 imponente como se ve está disponible a un precio de liquidación un precio antirrebaja 32 mil dólares puedes escribirnos al 849-638-8652 para que la veas en persona 849-638-8652 en los clasificados de impolíticamente correcto y ahora me voy a Santo Domingo Este ese es el local el local de la fiscalía del trabajo de allí más de 1100 metros disponibles a la venta atención arquitectos e ingenieros interesados en proyectos en Santo Domingo Este este local está disponible más de 1100 metros la actual fiscalía de trabajo de Santo Domingo Este puedes escribirnos al 849-638-8652 para más información se dio una asistencia digamos paupérrima en la feria del libro le ha explotado el tema en las manos a Milagros Germán hay una realidad la feria del libro lamentablemente cada año que pasa se convierte en un evento menos atractivo de cara a la gente ahora bien hay un hecho que se dio en la feria que es para mi sin dudas el principal responsable de que la gente no se haya estimulado a ir a la feria del libro y es el video que se hizo viral de una señora que está recitando un poema en el cual ella habla de una revolución feminista ella habla de una revolución incluso ya en otros términos y ese video fue apoyado por mucha gente pero también fue criticado por otras y muchas personas en sus cuentas de redes sociales con fotos de hijos comenzaban a hacer posts alusivos a que iban a la feria pero cuando vieron eso y por temor a exponer a sus hijos a que recibieran ese mensaje no los llevaron y aquí yo quiero detenerme porque este tema sí que es importante señores mire usted puede criticar a una persona conservadora desde un punto de vista progresista en torno a este tipo de posturas pero hay algo que no se le puede cuestionar y es el derecho que tiene un padre teniendo conocimiento de exponer o no a un hijo a tal o cual mensaje mucha gente criticó el tema del discurso y mucha gente criticó a quien decidió no ir pero si yo tengo un hijo o una hija y decido no exponerlo a ese mensaje bueno pues eso no se puede criticar a mi como padre no se me puede acusar de ser troglodita porque adivinen que en todo caso nadie tiene más aval más derecho en todos los ámbitos que los padres para decidir a donde o no llevar a sus hijos o más bien a tomar decisiones en torno a sus hijos y esto es muy simple si no lo hacen los padres lo hace el estado si no lo hace el estado lo hace la televisión y la razón por la cual un padre en todo ámbito tiene derecho a eso sí o sí y es absurdo incluso criticarlo es por algo simple para el estado los hijos siempre van a ser una estadística un número para el padre por más tóxica que sea esa relación que él tenga con su hijo o el hijo con él siempre serán dos seres humanos la relación que se da entre el estado y los miembros de una familia siempre será una relación burocrática el estado siempre verá a los elementos que componen una familia como un número y en función a que ese número cuadre siempre va a implementar sus benditas políticas públicas nadie puede saber más que un padre lo que le conviene a un hijo o viceversa un hijo lo que le conviene a un padre no puede existir elemento externo a esa relación que pueda determinar la felicidad de esa persona aún así tengan una relación tóxica así pues es totalmente inválida la crítica que se le hace a los padres que decidieron no llevar a sus hijos a la feria del libro para según ellos no exponerlos a ese mensaje y eso no es algo troglodita yo quiero que ustedes si critican esa postura terminen comprendiendo eso simplemente esos padres han comprendido o digamos han han llegado a la conclusión de que ese no es el mensaje que ellos quieren llevar a sus hijos y yo les pregunto a ustedes si no son sus padres quienes hacen eso quienes quedan bueno queda el estado y quedan los medios de comunicación pero ocurre que si tú me dices a mí que yo tengo que salirme de la ecuación para que venga el estado o los medios a decirle a mi hijo cuál es el criterio de vida que él tiene que tomar pues entonces el irresponsable como padre soy yo además otro punto muy sensible que van a tener que tragar también el mismo derecho que siente el estado que tiene a instaurar x o tal mensaje en mis hijos el mismo derecho que entienden los medios que tienen de promover tal o cual mensaje lo tengo yo pero por encima porque soy el padre pienso que debería estar totalmente fuera del debate el papel y el rol preponderante por encima de cualquier otro elemento que tiene que jugar el padre y la madre en la formación de su hijo quise aprovechar este debate que se ha formado en torno a la feria del libro y lo que pasó con esta señora y el tema que es de que la revolución es feminista la revolución es lo otro para introducir esto porque muchos padres dominicanos comenzaron a ser bombardeados yo me pregunto para qué están los padres padres y madres no para qué están es precisamente eso para brindarle protección a sus niños en contextos que ellos no se sienten cómodos prefiero a los padres porque ellos también tienen derecho además nuestra sociedad es una sociedad en sentido general conservadora y me parece a mí que respetando al mismo tiempo el espacio que han ganado los otros sectores también hay que respetar a los conservadores porque de eso precisamente se trata la democracia de 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 la democracia